Sudáfrica, tierra de maravillas naturales y rica diversidad cultural, alberga un símbolo nacional que encarna la esencia de la nación, el Springbok, Antidorkas marsupialis. En este artículo, exploraremos a fondo la vida, el hábitat y la importancia cultural de esta gacela, desentrañando los detalles que hacen de la Springbok una joya única en la fauna sudafricana y cómo el equipo de rugby sudafricano, conocido como los Springboks, lleva ese legado a nuevas alturas. Y a propósito, soy Tío Cardo y si visitaste este canal siendo nuevo, no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Compártelo con tus amigos para que visiten este gran canal y darle me gusta para seguir apoyándonos para hacer más contenido. Sudáfrica, en su evolución histórica, ha adoptado al Springbok como su símbolo nacional. Este majestuoso antílope, conocido por su gracia y agilidad, representa la belleza natural y la resistencia de la fauna africana. Su inclusión en la identidad nacional sudafricana no es casualidad, ya que simboliza la conexión del pueblo con la tierra y su rica herencia. El Springbok ha sido un emblema de Sudáfrica desde los primeros días de la nación. Su presencia en el escudo de armas y la moneda refleja su arraigado significado histórico. Además, su elección como símbolo deportivo refuerza su importancia en la psique sudafricana, trascendiendo las fronteras de lo simbólico para convertirse en un elemento fundamental de la cultura. La Springbok es conocida por su distintivo pelaje, que combina tonos tierra con marcas blancas en el abdomen y la cara. Su anatomía es adaptativa, permitiéndole realizar asombrosos saltos y maniobras evasivas. Este comportamiento no solo es un espectáculo visual impresionante, sino también una estrategia de supervivencia eficiente en la naturaleza. Para comprender completamente la Springbok, es esencial explorar su hábitat natural. Estas gacelas son nativas de las llanuras abiertas y semiáridas, adaptándose a entornos que van desde pastizales hasta desiertos. La capacidad de la Springbok para adaptarse a diversas condiciones ha contribuido a su prominencia en la fauna sudafricana. El rugby ocupa un lugar especial en el corazón de Sudáfrica. Desde la introducción del deporte en el país, ha florecido y se ha convertido en una parte integral de la sociedad. Los sudafricanos no solo juegan rugby, lo viven y lo sienten. Los campos de rugby son terrenos sagrados donde se forjan amistades, se celebran victorias y se superan desafíos. El equipo nacional de rugby de Sudáfrica, conocido cariñosamente como los Springboks, va más allá de ser un simple conjunto de jugadores. Son héroes nacionales que personifican la fuerza, la unidad y la determinación de todo un país. Cada partido es una representación de la lucha y el triunfo colectivo, alimentando el orgullo nacional y fortaleciendo la identidad sudafricana. Los éxitos de los Springboks en los escenarios internacionales de rugby han llevado el nombre de Sudáfrica a lo más alto. Desde la histórica Copa Mundial de Rugby de 1995 y hasta ahora recientemente, ha logrado ganar la Copa Mundial este año en un partido ante Nueva Zelanda que acabó siendo épico. Cada victoria ha resonado en todo el mundo, consolidando la reputación de Sudáfrica como potencia en el rugby mundial. El impacto del éxito de los Springboks va más allá del ámbito deportivo. Ha contribuido a la cohesión nacional, superando divisiones y uniendo a la población en momentos de triunfo. La bandera del Springbok ondea no solo en estadios, sino también en el corazón de cada sudafricano, recordándonos la fuerza que reside en la diversidad y la unidad. En conclusión, el Springbok trasciende su papel como símbolo nacional. Se convierte en un vínculo que une a Sudáfrica en su diversidad. A través de los Springboks, este majestuoso antílope cobra vida en el mundo del rugby, llevando consigo la esencia de una nación apasionada por su historia, su gente y su futuro. En cada carrera, en cada partido, el Springbok deja una huella imborrable, recordándonos que en Sudáfrica, la grandeza se alcanza cuando todos corren juntos hacia un mismo objetivo. Hasta la próxima.